Una infancia llena de juegos, diversión y muchas travesuras. Una en específico que cambiaría su vida totalmente. Soy Emily Marín, esto es Diálogo con el Pastor y hoy les presento a Darwin Blanco. ¡Gracias! 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 Este, era un barrio que verdaderamente no había jóvenes cristianos. No conocí cristianos en esa época, ¿verdad? En mi barrio. Y prácticamente nos queríamos de otra manera, de otra manera. Incluso cuando yo recibía a Cristo, ¿verdad? Recuerdo que estaba predicando un pastor, ¿verdad? Él predicó dos semanas de campaña. Nosotros nos acercamos de lejos porque prácticamente nos gustaba el sonido, pero de lejos. Y Pedro termina esa campaña, nuevamente se hace lo que ella llamó la congregación. El otro día, la pastora Lorena Montoya, ella fue el otro día, un día a luz de hacer congregación, después de la campaña. Y ella comenzó a llamar, después de que pedimos, comenzó a hacer llamados. Y los amigos míos vieron que a mí no me llamaron, porque en ese tiempo, verdaderamente, que yo era bastante penoso. Y ellos comenzaron a gritar, a gritar, pastora, aquí está uno que usted nos llamó. Y me agarraron uno por las manos, uno por detrás. Yo recuerdo que a través me agarró una muchacha y me empujaron hasta allá. Pero mi mente no era servir a Dios. Mi mente era... Yo iba, mientras iba caminando, mi mente era, voy a pasar para que ellos dejen el partido, o sea, mis amigos. Pero no era mi intención seguir el evangelio. Sin embargo, bueno, Dios hace como Él quiere. Al otro día, mayor sorpresa, me encontraba a las 4 de la tarde jugando en la cancha, por cierto, báquetbol. Y una de las muchachas que me empujó, ella va a la cancha y me llama. ¡Dalgo y te llaman! Y yo le gritaba de allá, oye, deja el pastillo, vale. Deja el pastillo. Y ella no se bastó con eso, sino que vino y se llevó a la hermana a la cancha. Cuando yo vi a esa hermana, yo enseguida dije, no, yo tengo que entregar esto. Y ya veo a uno de los compañeros, juega tú que yo voy a atender a mi hermana. Recuerdo que la hermana en una acera, en una acera, ahí me sentó juntamente con unos compañeros. Y nos comentaba la palabra, la palabra. Y desde ahí, yo sentí verdaderamente, sentí a Dios. Sentí a Dios hasta ahora, porque Dios me ha ayudado. Darwin sentió la necesidad de servirle a Dios. Y de ese sendero llegó un recuerdo de su infancia, una pequeña travesura. Bueno, obligado por lo que estoy diciendo, que es, me llevaron por las manos. Porque yo no pasé, el único que no pasé fui yo. Ellos, prácticamente, ellos nos pasaron. Ellos nos pasaron al frente. Pero sin embargo, me llevaron a mí, ¿verdad? Porque yo creo que cuando Dios tiene un propósito con alguien, le hacen como él quiera. Y digo obligado porque no quería. Pero, ¿qué iba a saber yo que el otro día me iban a visitar? No sabía, pues. Y desde ahí, bueno, yo comencé a congregarme, a congregarme y recibí la doctrina. Estaba recibiendo la doctrina, estaba comenzando, estaba nuevo. Y bueno, llega un tío mío, un tío mío, que él era, le gustaba el remate, de caballo. Yo nunca había trabajado así en nada. Simplemente me llamaban, este, Darwin, para que vaya allá a limpiar mi casa, el patio, a limpiar monte. Y resulta que el tío mío, te tengo un trabajo. Y yo le digo, ¿qué trabajo? Es un remate. Pero como yo estaba apenas recibiendo la doctrina, no tenía el conocimiento, yo me emocioné y dije, prácticamente eso fue Dios. Porque nunca me habían ofrecido un trabajo así. Me lo ofrecen cuando yo me entrego al Señor. Y el trabajo era que, eran dos remates. Y él me dijo, te van a dar una bicicleta nueva, de paquete. Y él, ¿verdad? Oye, ¿verdad que la necesito? Bueno, y así fue, me compraba la bicicleta nueva. Y el trabajo era que, a las siete de la noche, el trabajo era que yo de un remate, llevaba las planillas al jefe, porque era, o sea, el dueño tenía dos remates. Y cuando decían partida, yo también salía envandado con la bicicleta antes de ganar el caballo. Y llegaba ya a llevar las planillas. Cuando decían, bueno, partida, ellos también salían. Pero yo calculaba, porque ahí daban 15 minutos para la otra carrera. Y resulta que yo averiguaba, yo averiguaba dónde era el curso, la cooperación. Y esos 15 minutos, yo agarraba mi bicicleta y llegaba a la cooperación. Calculaba de nuevo, porque yo tengo que ir a la planilla. Porque tenía que llegar a tiempo, porque si llegaba después, íbamos a decir que me tiró mi mesa. Y ese era mi trabajo. Pero yo no entendía que era el enemigo. O sea, no entendía. Estaba, como decir, apenas recibiendo la doctrina. Pero la pastora nunca me dijo, eso está malo. Sino que me fue llevando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y el primer pago que yo recibí, yo veía a mis hermanos que usaban Cristo sana. Y como les decía al principio, es una familia que no tenía los recursos para comprar otro uniforme. Y bueno, era mi oportunidad. Y yo recuerdo que cuando yo compré, fui el otro día a que me pagaron, fui el otro día a comprar mi camisita, azul, marga larga. Cuando llego a la casa, mis hermanos me dicen, ¿ahora te pareces un viejo con esa camisa? Y eso me cayó tan mal, porque en sí no tenía el conocimiento de la palabra. Estaba apenas, como decir, nuevo, nuevo. Y yo me dejé llevar por ellos y fui a cambiar la camisa otro día. Y recuerdo que me compré una camisa de otro color. Pero seguí yendo a la iglesia. Me salí un poco, pero seguí congregándome. Pero llegó un momento, llegó un momento de mi vida que yo no sabía que era la misionera. Nunca, menos en mi barrio. Sentí de salir de misionero, o sea, de ser misionero en el barrio. Y resulta que yo me la acerco a la pastora, pastora Lorena Montoya en aquel tiempo, en la misión 2 de Cuanacoa. Yo le digo, pastora, hoy yo siento de ser misionero. Y ella lo único que me dijo fue, conforme a tu deseo, así será. Bueno, ella pasó el día, iba a la iglesia. Y resulta que ya de repente dicen, Dalgui, yo necesito ir a visitar a mi familia al estado Huaripo. Allá a Calabozo. La familia de ella es Calabozo. Y yo necesito que tú te quedes en mi casa, en la Pastoralpe. Y ellos se fueron, a sus hermanos, porque estaban en el barrio también. Se fueron allá a Huaripo y me dejaron cuero de la casa. Duraron una semana, pero cuando yo llegué, regresaron. Y ya yo tenía trabajo en la Pastoral. Cuando ella ve eso, dije, bueno, te vas a quedar con nosotros aquí. Aquí en la Pastoral, sirviéndole a Dios. Y bueno, así fue que comenzó mi vida, mi vida misionera en una pastoral. Ella, en las altas familias, me enseñaba, me iba instruyendo. Y cuando yo tenía un año ya, ella comenzó a decirme, tú quisieras salir para otro lugar. Y dije, claro, amén, hermano. Era fuerte porque nunca había salido del barrio. O sea, el control de nosotros era la cancha, ese pedacito ahí. Y sentí de, le dije, no, amén, pastora. Bueno, vas a salir en mi suelo. No sabemos para dónde, pero vas a salir. ¿Estás preparado? Amén. ¿Asustado? Pero la ve contento también. Porque yo sentí que Dios, o sea, escuchó mis oraciones. Bueno, llegó el momento, llegó el momento que Dios me permitió experimentar la vida misionera en otro lugar. Y tener experiencia, este, y yo creo que fue la escuela, la escuela para mí. Bueno, en aquella campaña que se hizo, este, nosotros nos acercábamos de lejos, de lejos, este, de muy lejos. O sea, prácticamente, como les decía al principio, a escuchar las alabanzas o la predicación, pero nunca teníamos el deseo de entregarnos. Pero antes, antes de eso, y nosotros habíamos cometido una, una locura que después se me olvidó. Porque estamos en ese mundo y estamos predicando un pastor y los músicos estaban en la plataforma. Y entonces nosotros fuimos prácticamente a un liceo, bueno, con muchachos, con muchachos. Fuimos a un liceo y se nos ocurre, alguien le dice, vamos a tirar una tabla de cupitre. Y agarramos esa tabla y la tiramos. La tiramos sin saber a quién le pegó, a quién salió estropeado, sino que la tiramos y salimos corriendo. Pero escuchamos aquella palabra que dijo el pastor, Dios tenga misericordia. Eso sí lo escuchamos, Dios tenga misericordia. Y algún día ellos van a venir a confesar y van a entender. ¿Quién diría después de tanto tiempo que ese momento de su infancia marcaría su vida hoy en día? Llegó el momento de hacer una pequeña pausa, pero no se vayan que ya volvemos con más de Diálogo con el Pastor. Regresamos con más de Diálogo con el Pastor. Darwin, nuestro protagonista de hoy, pasó por un suceso en su vida que le costaría mucho. Ahí experimenté experiencias que marcaron mi vida. Marcaron mi vida porque ahorita mantengo eso. Mantengo eso y yo creo que a veces lo que nosotros lo entendemos, el instante, el momento, a los tiempos, a los años, entendemos por qué Dios nos pasa por momentos a veces drásticos, a veces fuertes. Pero yo tenía algo que yo cuando pasaba momentos fuertes yo no le contaba a nadie. O sea, prácticamente Dios y yo y mis compañeros, ¿verdad? Porque aparte que llegué ahí a San Juan, el Pastor, había una familia, una familia que vivía en una montaña, una montaña adentro, donde había prácticamente dos familias, dos familias. Teníamos que serles juntos esas familias. Y donde nosotros llegábamos era montaña. Usted salía al patio era muro, tú salías al fondo era oscuro. A los lados prácticamente la casa estaba en una montaña. Y nosotros para ir a hacer los cursos teníamos muchas veces que prender palmas hasta cierto lugar y de ahí, como decía, ilumbrar el principio del camino. Y de ahí ahí iban. A veces teníamos que cruzar mechones. Mechones. Y llegamos al sitio haciendo los cursos. Pero llegó algo, un animalito, no sé si usted, un animalito llamado nigua. Y me cayó la nigua en mis pies, en mis talones. Y fue, bueno, fue algo para mí, una experiencia fuerte. Y bueno, ese animalito comenzó a meterse en la suya y a poner huevo. Porque ella se vete y ella comienza a poner huevo. Y cuando nosotros ya cargamos, yo cargaba en los bolsillos una hojilla y una aguja. Y yo picaba y sacaba. Cuando yo sacaba, picaba y sacaba, ya quedaba el hueco. Y fue verdaderamente una experiencia fuerte. Y una de las cosas que no queríamos nosotros, como decir, yo y mi compañero, decirnos a la pastoral o decirnos, porque era algo que si te veían sacándote, era como algo, algo el mundo. Porque ellos decían que si me la sacaba ahí, se iba a reproducir. Porque eso se reproduce. Y verdaderamente que sufrí bastante. Sufrí en las madrugadas, porque en la casa donde vivía, no era una casa, no tenía piso. En esa montaña donde no había piso, era piso de tierra. Y ella abunda, ella abunda en el polvo. Y estando en el campo, yo lloraba en la madrugada, me levantaba en la madrugada, lloraba. Yo lloraba como un niño. Sufría, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo andaba a la congregación, mis compañeros a veces se reían porque yo cantaba y me rascaba. Me rascaba porque era tanto la picazón que era demasiado fuerte. Pero Dios me hizo pasar por esa experiencia. Hasta que, bueno, Dios decidió, llegó a oír del pastor, ¿verdad? A oír del pastor. Y el pastor me sacó de ese lugar y me trajo a una parte más... O sea, acerca a la pastoral, que vivía en la pastoral. Vivía en la pastoral. Tuve esa experiencia verdaderamente que eso me marcó que quizás no entendía. Pero tampoco yo decía, no, voy a volver a mi casa porque ya estoy mejor, allá puedo... No, gracias a Dios que desde que yo recibí al Señor y yo fui a servirle a Dios. Y un día decidí servirle a Dios como misionero y aquí... A pesar de la enfermedad que Darwin vivió, él tuvo que salir de allí. Así su vida dio un cambio que él no esperaba. En la congregación donde nací eran ancianos que ahorita ya partieron con el Señor. Ya todos partieron, mis obreros y los ancianos. Y estaban predicando de Pablo, que Pablo era un perseguidor, era un hombre que realmente estropeaba a los cristianos, lo encarcelaba. Y de repente sale una ansiedad y dice, con aquella voz, así como la otra vez que estaba mi hijo Narcisito cantando con la guitarra y el pastor Cristian Blanco preditando, evangelista, el cantismo del evangelista, evangelista Cristian Blanco y sale esa tabla y gracias a Dios no le pegó. Pero yo al instante no, no, no capte sea la pregunta, pero como al minuto yo dije, eso fui yo, eso fui yo y no encontraba, quería como irme, quería como desaparecerme hasta que yo, ella estaba en lado mío, yo le digo, hermana, ¿a qué tipo, hermana Selena? Eso fui yo. Cuando yo le digo a ella, ella dice, aquí está el pecador, aquí está confesado y eso, bueno, yo me asusté y bueno, así fue que, que, que recibí esa, confesé pues, en una congregación. Bueno, este, fuerte la forma que, como yo decía, en mi, en mi infancia, o sea, yo a una cancha libre, ¿verdad? Iba, y no tenía tantos problemas, este, pero sin embargo cuando llego, ¿verdad? al evangelio y me presento, ¿verdad? sin esa experiencia, ¿verdad? esa experiencia, que yo digo que es una experiencia que para mí ha sido de mucha ayuda, porque, hoy puedo entender, ¿verdad? que Dios es bueno y Dios lo olvida, Dios lo olvida, este, y no fuerte porque, sí, sea un muchacho joven, 19 años, 20 años, ¿verdad? Y bueno, como dice por ahí, pude soportar y, y hoy en día, bueno, Dios le ha ayudado. Nosotros, o sea, nunca le dimos ocasión a las personas, como les digo, eso lo tiran en los pies, nosotros vivíamos prácticamente en el lugar de terreno, vivíamos prácticamente con la, con el pantalón en la rodilla y lleno de gasoil, así vivíamos nosotros, mi compañero y mi persona, porque el gasoil, como decir, las, 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 a la misión, ya, traía todo el pantalón ya, este, completo, pues, y nunca le dimos ocasión de las, a las personas que tenían, este, a veces, tenemos que sacar para los escondidos, y no dimos ocasión, o sea, preferimos nosotros soportar, eh, sufrir, y no enfermar a otras personas, verdad, uno de las familias que vivía en la casa, nosotros llegamos, a él lo tuvieron que llevar prácticamente sin caminar, porque en sí, ya yo, ya yo caminaba a ritmo, porque él me cae, me voló la suya, a mí me voló la suya y el talón, este, y, prácticamente, a mí ya, no, trataba de hacer el esfuerzo para que la gente no me viera, como le explicaba, y, verdaderamente, que era un sufrimiento, porque, la picazón era demasiado fuerte, demasiado fuerte, fuerte porque, incluso cuando yo cantaba, con el cuatro, era impongo, yo me tenía que, arrastrar con el pie, con la pared, cantando, este, con pende y todo, pues lo hacía, allá sí sabía, allá sí sabía, porque, íbano y, 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 y lo más terrible, es que a las personas ahí, no le caían, no le caían las, esas niñas, y había, yo recuerdo que habían dos perros, y los perros, o sea, nos ponían prácticamente las niñas vivas, murieron, murieron porque, las niñas, los mató, pero recibo la sanidad, porque me saca, llegó la oportunidad, que el pastor me, me saca del lugar, y me mandó otro cogerción, donde no había, y ya las que tenía, yo me las, me las sacaba, yo recuerdo que, la última que me saqué, en una uña, eso era un hueco, demasiado hondo, y ya prácticamente, ya no estaba en el lugar, donde había las minas, porque esa era una mina que había ahí, y eso que no se ve, yo la veía, entonces, cuando me mandan para la cogerción, en la otra cogerción, ya prácticamente, no hay niña, y las que tenía, yo, me las sacaba, y fue que Dios fue como, sanando esas heridas, y en los talones, y en las uñas, pero una experiencia muy bonita, una experiencia muy bonita, porque, este, ellos, me contaban sus, sus experiencias, y yo siempre, le doy gracias a Dios por eso, le doy gracias a Dios, y siempre donde estoy, le doy gracias a Dios, esos ancianos, porque cuando yo me veía, medio desanimadito, ellos me, me, me daban de su experiencia, y siempre digo que las, las experiencias nos enseñan, o sea, hay gente que tienen experiencia, que han, que han, que han recorrido, han caminado más que nosotros, han caminado más que nosotros, y, le doy gracias a Dios, por esos ancianos, que verdaderamente, fueron de mucha ayuda, de mucha ayuda, en esa, en la congregación, y, en mi vida espiritual, en mi vida espiritual, a mi esposa, yo la conocí, en el estado de Guarín, un buen encuentro, que hubo de jóvenes, este, hermano, Jean Carlos García, y bueno, el pastor de Lafredo, nos dio esa, esa oportunidad, de ir a ese encuentro, y bueno, ahí solamente la conocí, la conocí, y hasta ahí llegó todo, o sea, la conocí, nos vivimos, ya vive en Barcelona, vive en Barcelona, y ya yo, ya yo era pastor, era misionero, era misionero, cuando yo la conocí, era misionero, pero, como les digo, como yo tuve la vida misionera, no solamente allá, sino que Dios, también, de ahí me mandó, para Cantabra, en el estado de Soátiqui, y de allá, fue que, me mandaron, para acá, para la misión 1, luego estoy en la congregación, y él dice, él me dice, él me dice, este, eso va, se va a fundar la misión, puede ser tú, o puede ser otro, pero trabaja, trabaja ahí, como si fuera, tú, que va a quedar, y yo estaba trabajando, estaba trabajando, aquí, como pastor, y llegó el momento, que el pastor, te va a poner un hijo como pastor, en la misión, y bueno, prácticamente, me enteraron solo, soltero, y al año, al año, bueno, nació, recordé, recordé que, había conocido, a mi esposa, verdad, en los altas familiares, él me voy a preguntar, tú no tienes novia, y llegó un momento, que le dije, sí pastor, o sea, no es que, sino que, me gusta la persona, yo le digo, y él me pregunta, me dice, pero quien, bueno, una hermana, una hermana que yo conocí, en, en Warwick, y él me dice, quien es esa persona, ella se encontró en la misión 13, de Razzetti, y él me dice, quien es esa persona, y yo digo, bueno, me llaman Keila, y él me dice, ah, yo la conozco, es una buena muchacha, y bueno, cuando él me da el visto bueno, yo agarro un teléfono, que cargaba un teléfono grande, eso, y la llamé, le dice, y le dije, hermano, yo necesito hablar con usted, y lo que le dije fue, yo gusto de usted, y ella me dijo, bueno hermano, y cómo es eso, me sorprende, órale a Dios, órale a Dios, y bueno, y de ahí, ahora a Dios, se fue dando, dando poco a poco, y bueno, ahorita, este, nos casamos, una bendición, una ayuda, lo que me falta a mí, lo tiene ella, y lo que le falta a ella, lo tengo yo, y es por eso, que Dios nos ha honrado, por este matrimonio, y ha sido una bendición, bueno, cuando me instalan aquí, me entregan unos ancianos, me entregan, como puedo saber, me entregan, cuatro ancianos, que yo consideraba esos ancianos, como 100 personas, y prácticamente, lo que hemos logrado aquí, es gracias a esos ancianos, esos cuatro ancianos, que me ayudaron, nunca, nunca me dijeron no, nunca dijeron no, se puede, sino que ellos, este es un terreno, un terreno, ocioso, un terreno, prácticamente, que no tenía, tuvimos que rellenarlo, muchas puertas, se cierran, a lo largo de nuestra vida, pero Dios, se encarna de abrirnos, muchos más, porque Él es el que guía, el que obra, el que sana, y el que crea, yo siempre digo esto, y le digo a mis obreros, uno como pastor, tiene que mantenerse ocupado, mientras a mí más me ocupe, mucho mejor, yo me siento, porque, el sentirse, desocupado, es una mente ociosa, es una mente ociosa, incluso cuando yo era misionero, yo siempre, cuando no estaba leyendo, no estaba, estaba, estaba orando, no estaba orando, estaba limpiando, porque siempre me ha gustado, ese movimiento, porque he entendido que, que la obra más cerca del mundo, es una obra misionera, y mayor apoyo, fue que Dios me llevó, a tres pastores, siendo misionero, y eso me ayudó mucho, sus experiencias, me ayudaron mucho, su estorno, su consejo, bueno, yo le doy mensaje, mayormente a la juventud, verdad, hay jóvenes, que verdaderamente, no le sirven a Dios, por su, porque son jóvenes, quieren disfrutar, pero yo digo, que si yo, volviera a nacer, yo escogería, ser cristiano, si volviera a nacer, escogería la vida misionera, porque es una vida bonita, una vida, la vida misionera, este, no me arrepiento, de servirle a Dios, y les aconsejo a los jóvenes, que mejor es servirle a Dios, servirle a Dios, porque, en servirle a Dios, tenemos garantía, tenemos garantía, una, la vida eterna, y los beneficios, que Dios nos da, aquí en la tierra, ¿ves? este, buscar a Dios, buscar a Dios, esa juventud, que, que, que está gociosa, esa juventud, que andan, este, orgullosamente, ellos, en su, en su juventud, yo creo que, es mejor servirle a Dios, aprovechar el tiempo, que los días son malos. Todo empezó por una broma, hacia el pastor, para luego convertirse, en servidor, y crear su propio ministerio, estén atentos, a un nuevo episodio, de diálogo con el pastor, donde conoceremos la vida, de José de Jesús Mago, soy Emily Marín, que Dios me los bendiga. Gracias por ver el video.